Países Bajos está fuera de la Eurocopa tras caer ante la República Checa. ¿Y sabéis quién fue trending topic? Van del Bar. Su rajada contra la selección española le ha pasado factura. Van der Bar cargando contra el juego de España. Llegaba a desear que la selección fuese el rival de Países Bajos, sin saber que esas palabras se le iban a volver en contra. Porque con la eliminación ante la República Checa, su nombre ha sido tendencia en toda España, devolviéndole todas esas críticas. La afición holandesa salía del estadio enfadada. Señalando a su seleccionador de Boe. Todo tras una derrota y una polémica que Van der Bar se ha tomado con humor. Os lo dije, hubiera sido mejor para los Países Bajos enfrentarse a España en los octavos de final. Fuera bromas, la actuación del equipo ha sido horrible. Los chicos se merecieron la victoria. ¡Feliz! ¡Viva!